Somos periodistas del Salto y apoyamos la huelga feminista. Exigimos a los medios de comunicación y a las empresas periodísticas que tengan en cuenta nuestras reivindicaciones. Decimos no a la mayor precariedad entre nosotras. No queremos que haya freelance contra su voluntad y falsas autónomas. Digo no a la brecha salarial. Quiero ganar con transparencia lo mismo que mis compañeros. Digo no al techo de cristal. Quiero poder optar de verdad a los puestos de poder donde se decide qué se cuenta, cómo y por qué. Digo no a la mayor precariedad para nosotras. Quiero que no haya mujeres freelance contra su voluntad o falsas autónomas. Digo no a que la corresponsabilidad y cuidados no se repartan por igual. Quiero que mi empresa se implique ya. Digo no a la cosa sexual y laboral. Quiero compañeros y fuentes que me respeten y quiero una información sin machete. Digo no a las tertulias y espacios de opinión con una mayoría de hombres. Quiero aprovechar el talento de las mujeres más estéticas. Digo no a la mirada parcial y al enfoque sesgado. Quiero muchos más titulares decididos por mujeres y que no seamos tratadas en la información como personajes secundarios ni estereóticos. ¡Las periodistas paramos! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete!